Pueblos todos, vestidos de gloria Subía al monte, oí su voz Subvención, se levantó En una cruz, es salvador Sol de justicia Sol de justicia Pueblos todos, vestidos de gloria Subía al monte, oí su voz Subvención, se levantó En una cruz, es salvador Sol de justicia Sol de justicia Sol de justicia Yo cantaré Yo cantaré A la montaña Yo subiré Yo subiré danzando Yo danzaré Yo danzaré Yo subiré A la montaña Más alta Subiré No descansaré Yo subiré Yo subiré Yo subiré A la montaña Más alta Subiré No descansaré Yo subiré Yo subiré Yo subiré Yo subiré Yo הק advocating Roza Yo subiré Serien Yo subiré Yo subiré Yo subiré Yo subiré Yo subiré Yo iré Yo subiré Meu amor Yo subiré Yo Virtual Yo subiré, yo subiré cantando, yo cantaré, yo cantaré A la montaña me saltan, yo subiré, yo subiré gritando, yo quitaré, yo quitaré A la montaña me saltan, yo subiré, yo subiré cantando, yo cantaré, yo cantaré A la montaña me saltan, yo subiré, yo subiré danzando, yo danzaré, yo danzaré Yo subiré a la montaña me saltan, yo subiré, yo descansaré, yo subiré Yo subiré a la montaña me saltan, yo descansaré, yo subiré, yo subiré Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alma al amanecer Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alma al amanecer Nos seguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alma al amanecer Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alma al amanecer Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alma al amanecer Subiré a la montaña me saltan, yo subiré, yo descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré A la montaña me saltan, yo descansaré, yo descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré, yo subiré A la montaña me saltan, yo descansaré, yo descansaré, yo subiré, yo descansaré, yo subiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!